Hola y bienvenido al servicio de soporte de Sony Ericsson. En el siguiente video apreciaremos cómo utilizar el teclado en la pantalla del X10 Mini. El teclado aparece cuando instalas un programa o cuando llenas un campo con letras o números. Abre la bandeja de aplicaciones y selecciona el ícono Notas. Pulsa Añadir nota en el vértice superior derecho. Inmediatamente aparecerá el teclado. Empecemos a conocerlo. Hay tres tipos de teclado que puedes utilizar. Ahora estamos viendo el teclado alfabético. Pulsa la barra 123 y el teclado numérico aparecerá. Ahora puedes ingresar números. Desliza la barra de símbolos y aparecerá el teclado de símbolos y emoticones. Arrastra a la pantalla y aparecerán todos los símbolos y emoticones. Aquí también aparecerá la tecla Retorno. Al final de la pantalla aparecerán tres botones, Borrar, Espacio y Shift. Por defecto, la tecla Shift tiene tres funciones en tu celular. A la primera letra de todo texto escrito le será asignada una letra mayúscula, pero presionando Shift pueden bloquear las letras mayúsculas. Ahora se observa que las letras cambiaron en el teclado y el recuadro Shift tiene un símbolo. Presiona Shift otra vez y aparecerán solo letras minúsculas. Presiona el botón Shift otra vez y obtendrás de nuevo las letras mayúsculas. Antes de ingresar el texto, revisemos el ícono Método de entrada en el vértice superior derecho. Aquí podrás cambiar el modo de escribir entre Multitoque o Texto Rápido, como también cambiar el idioma del teclado. Puedes mantener un idioma en el teclado de la pantalla distinto al del resto del teléfono. Pulsa Multitoque. Aquí deberás escribir letra por letra las veces necesarias, según lo que desees escribir. Ahora pulsa nuevamente el ícono Método de entrada y pulsa Texto sugerido. Cuando utilizas Texto sugerido, el celular te sugiere palabras predeterminadas. Para utilizar este método tendrás que utilizar la tecla de la letra una sola vez. Ahora escribamos una palabra. Pulsa el recuadro de la flecha a la derecha de la palabra. Ahora aparecerá una lista de palabras sugeridas y debes elegir cuál deseas ingresar. Tú también puedes escribir tus palabras si éstas no se encuentran en el diccionario. Ingresa una palabra, pulsa la flecha y luego pulsa el recuadro de letrear. Ahora podrás ingresar la palabra como si utilizaras Multitoque. Cuando la palabra esté completa, pulsa Guardar. Además puedes editar palabras. Desliza el cursor con tu dedo dentro del campo de escritura y deténlo en la palabra que deseas editar. Puedes pulsar la tecla Shift para cambiar a letras mayúsculas. Si el diccionario encuentra palabras relacionadas con la palabra que se está ingresando, puedes acceder a ellas de la misma manera. También puedes copiar y pegar un texto. Posiciona el cursor al inicio o al final de la palabra que quieres copiar. Mantén presionado el campo de texto. Pulsa Seleccionar texto. Deslízate sobre la palabra y mantén el cursor sobre la palabra. Ahora puedes cortar o copiar el texto. Presiona la pantalla en el recuadro de escritura. Pulsa Copiar. Y mueve el cursor donde deseas pegar el texto. Mantén presionado y elige Pegar. Puedes también elegir otras opciones. Mantén presionada la pantalla y podrás elegir entre Seleccionar todo, Cortar todo o Copiar todo. El método de entrada se usa para determinar el teclado que deseas utilizar. Puede utilizarse con cualquier teclado descargado del mercado Android. La última opción agrega una palabra al diccionario del teléfono. Cuando termines de ingresar el texto, pulsa Listo en el vértice superior del teléfono. Cuando desees acceder al teclado, presiona la tecla Atrás en tu teléfono. Gracias por ver este video. Podrás encontrar más información de tu celular visitando la página de servicio de soporte de Xperia X10 Mini, en la cual podrás mejorar tu destreza con el teléfono.